Muy buenas tardes, amados seguidores de mi canal, Merced Ureña. Que Dios les bendiga en esta tarde, rica y abundantemente. Esta tarde, le deseo la bendición de Dios a todos ustedes, que la paz de Dios gobierne sus corazones, nuestros corazones. Y aquí debajo de este hermoso árbol, una temperatura muy hermosa, muy agradable, pasé para platicar con ustedes de algo que a mí me preocupa. Y quiero ver qué ustedes opinan de esto. Ustedes saben que la mayoría de las personas le temen a la muerte. Y yo también, en varias ocasiones, le he tenido temor a la muerte. Cuando me veo amenazada por la muerte, siento un poco de temor. Pero yo me estaba preguntando, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué? Número uno, sabemos que todo el que nació ha de morir. Sabemos que todo el que pisa esta tierra no quedará aquí para siempre. Eso lo sabemos. Y también debemos de saber que si nosotros hemos decidido vivir para el Señor, no tenemos que tener temor. Porque en la palabra de Dios se registra que el Señor prometió estar con nosotros, aún más allá de la muerte. Lo que quiere decir que cuando llega el momento de la muerte, que a alguno la muerte le llega sin esperarla, otros ya la están esperando. Pero sea lo que sea, no hay por qué temer. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tener temor a la muerte es tener como inseguridad de la salvación. Es como no está tan seguro de su salvación. Pero lo importante es prepararse para ese día. Hay personas que no tienen mucho tiempo de prepararse y otros ya son mayores y todavía no están preparados. Yo pienso que cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, en mi vida, que desde ese día yo tengo que estar preparada todos los días para un encuentro con Él. Tengo que enfrentarme a la muerte, sabiendo que es algo natural, que es normal. Yo digo que a partir de hoy voy a estudiar más sobre las maravillas que me esperan a mí más allá de esta tierra. Y eso me va a ayudar a mí a que cuando llegue la hora, estar alegre porque la hora ha llegado de pasar de muerte a vida. Porque la verdadera vida es aquella que no vemos. Esa es la verdadera vida, la que no vemos ahora. Pero la muerte es algo que, como dije al principio, atemoriza un poco aún a los cristianos. Vemos que Jesús, como sabía todas las cosas, sabía que esa noche lo iban a arrestar, lo iban a torturar, lo iban a matar. Jesús lo sabía. Dice que reunió a sus discípulos al monte. Los reunió y les dijo, oren conmigo, oremos, oren conmigo, para que no entré en tentación. Jesús se lleva a un lado sus discípulos, pero era tan tarde de la noche que dice la Biblia que quedaron todos dormidos. Pero él no quería enfrentar esa hora solo. Él quería como alguien a su lado. Me cuentan que mi madre le dijo a una hermana mía, yo quiero que siempre en este cuarto haga alguien conmigo. Lo que quiere decir que ella sabía que la hora se aproximaba, pero ella quería irse, pero que alguien estuviera con ella en ese momento. Y Dios le concedió la gran dicha que cuando llegó la hora de su muerte, de su partida, estábamos ahí seis de sus hijos y dos nietas de fe. Y cuando mi mamá estaba respirando, rodeamos la cama. Uno tomaba un pie, otro una mano, otro la otra, otra la frente. Mientras que una nieta le daba palabras de valor. Y mi hija, Coqui, cantaba alabanzas, donde le decía que no había por qué temer que la hora ha llegado. Y pues me emociono al decir estas cosas porque estuve ahí y ver presenciar la partida de un ser querido y más como la de una madre es algo fuerte. Yo recuerdo que oraba yo al Señor por fortaleza. Otras lloraban, pero en fin, mi mamá no quería irse estando sola en el cuarto. Dios le permitió morir rodeada de seis de sus hijos. Fue hermoso. Y Jesús, a la hora de que iba a ser apresado, era la hora de la prueba, le dijo a sus discípulos, manténgase conmigo orando. Y él se apartó de ellos un poco. Y luego, me imagino que él no escuchaba la oración de ellos, el murmullo de ellos. Fue donde estaban ellos. Y los encontró dormidos. Y dice la Biblia que él le dijo, pero ¿acaso ustedes no pueden orar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad, que no entren en tentaciones. Así que, hermanos, dice que ellos se durmieron. Y ahí llegó la turba, porque Judas, uno de sus discípulos, lo vendió por treinta monedas de plata. Y llegó la turba, y llegó la turba a buscarlo. Y dice la Biblia que cuando él oraba, él esperó la prueba en las rodillas. Jesús se fue al monte, y en las rodillas, orando, esperó la multitud. Así que estaba tan fortalecido de Dios, que cuando dijeron, ¿quién es Jesús? Él dijo, aquí estoy. Es a mí a quien ustedes buscan. Aquí estoy. Y ese hombre, dice la Biblia que Jesús no se le oyó un quejido, no se le oyó ninguna seña de temor. Aguantó, esperó lo que vino. Enfrentó la muerte en victoria, y así partió a los cielos. Y en su último suspiro, en la agonía, en la cruz, dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la soledad, porque Jesús tenía que sentir todo lo que tú y yo sentimos. Él tenía que sentir la angustia de ser traicionado. Él tenía que sentir alegría. Él tenía que comer con ello. Él sabía lo que era tener hambre. Dice la Biblia que todo lo que nosotros no pueda pasar, lo pasó Jesús primero. Entonces, mis hermanos se lo llevaron a él, y sus discípulos se fueron huyendo. Llegó la hora donde sus amigos lo abandonaron. Y hay momentos que nosotros sentimos que nuestros amigos que contábamos con ellos nos han abandonado. Pero yo le doy gracias a Dios, que tengo una familia hermosa, que aún nunca me ha faltado su compañía, que siempre han estado con nosotros. Y ustedes también. Dios siempre tendrá a su lado alguien que en la hora de la prueba le dirá, aquí estoy. Estamos aquí. En fin, mis hermanos, que cuando medito en la hora de la muerte, cómo será, cuándo será, cómo será que me va a llegar esa hora, me llega a mi corazón la palabra. No temáis, yo estoy con vosotros. Aún, aún ante la muerte, no hay por qué temer. Vamos a enfrentar la muerte como Jesús, con valentía, porque él primero se preparó en las rodillas, se entregó a Dios. Lo que tiene que tener miedo a la muerte son aquellos que no quisieron que Dios formara parte de su vida, que no lo quisieron, que no quisieron escrudiñar su palabra, que no quisieron vivir la palabra de Dios, que no quisieron obedecer su palabra, que no lo quisieron a él, que no lo amaron. Esa persona tiene que tener miedo a la muerte, pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos por qué temer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga.